Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Y esto se iniciará en octubre del año próximo y culminará por mediados del año 2013. En este tiempo efectivamente vamos a importar más gasolinas, diésel y gas. El gas, como usted sabe, mayoritariamente lo importamos, producimos una tercera parte o un 25%, el resto es importado, no afectará mayormente la importación de gas, sí afectará, pero no mayormente, sí afectará en cambio en la gasolina y el diésel, con un costo aproximado de 200 millones de dólares por año. Durante el paro de la refinería se estima en 380 millones en los dos años, porque son un trimestre de este año en que hay un paro importante y luego paros menores el año próximo. Pero hasta mediados del año 2013 habrá paros en la refinería programados. Esto implicará un incremento de la importación. Se está negociando con varios países la entrega de estos combustibles a precios óptimos, a precios mejores. Inclusive se habla de posibles desplazamientos del pago en el tiempo, para no sufrir el impacto directamente este año próximo y el siguiente. Hay varias medidas. En efecto, para darle un ejemplo, el precio del gas, de la bombona de gas de 15 kilos de equivalente, en el Perú se está vendiendo a 22,68 dólares por barril. Nosotros lo vendemos a unos 60, casi 20 dólares más. Además, comprenderá usted que hay una atracción muy fuerte hacia el contrabando. Se han tomado medidas de tipo coyuntural en la provincia del Oro, en las provincias fronterizas. El Comité Nacional de Soberenía Energética se constituyó en el mes de... a mediados del presente año. Está ya operativo. Ahí intervienen cinco ministerios, el ministro de Seguridad, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Sectores Estratégicos, de quien habla. Y se ha formado un comité operativo que se llama Secretaría Nacional de Soberenía Energética, que estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía y con las Fuerzas Armadas para frenar en lo posible el contrabando. Van a haber operativos y están habiendo ya operativos importantes de desmantelamiento de las cadenas de contrabando en las provincias fronterizas. Pero eso son medidas de coyuntura permanentes, por cierto, pero de una coyuntura difícil que se está creando. Y la solución mayor viene de un sistema tecnológico de control de la distribución del gas a través de tarjetas inteligentes, que sobre una base de datos nueva y actualizada a través del censo último nos podrá permitir determinar cuánto realmente consume una familia ecuatoriana. Se entregará una tarjeta, como digo, inteligente, un chip y un visualizador, un lector, que estará en manos de Petroecuador y de las distribuidoras, permitirá dar el cupo que corresponde a cada familia. De estos saldrá un efecto, el efecto de saber realmente por dónde escapa el gas y quiénes son los contrabandistas que lo hacen. Paralelamente a esta medida viene la medida de un sistema de control molecular que se llama de la calidad de los combustibles, que permitirá detectar inmediatamente si ha habido mezclas, en la gasolina, por ejemplo, y quién es, en el caso del gas, los cilindros de gas tendrán un detector adicional de destino del combustible. Para mediados del 2013, se habrá integrado un sistema global en Ecuador de control automático de la distribución de combustibles, vía satelital con un centro de datos acá en la Armenia, que ya está montado y que permitirá no solamente detectar y eliminar el contrabando, sino también focalizar mejor el subsidio. Por ejemplo, se llegará al nivel en que podamos determinar dos precios para aquellos vehículos que consumen más de lo normal o aquellos vehículos de alto cilindraje que beneficie a las clases altas y que deberán pagar una parte del combustible con precio mayor. Pero, como le digo, esto es progresivo y se establecerá totalmente hasta mediados del 2013. En efecto, es, por decirlo así, una hemorragia importante, pero este hemorragia importante tiene como fin básicamente beneficiar a las clases pobres del país, a los estratos menos favorecidos. Se mantendrá este subsidio, pero ya focalizado a través de estas medidas que le acabo de indicar, que permitirán realmente que se beneficie quien es menos favorecido de la población y se eliminará el subsidio de las clases pudientes. ¿Eso no se convertiría de alguna manera en un desincentivo a la producción, a la importación de vehículos, a la comercialización? Bueno, hay que racionalizar el consumo de combustibles, hay que fijar precios relativos de las diferentes fuentes de energía con la parte eléctrica, la parte petrolera, y esto lleva tiempo, y llevará por lo menos un par de años para realmente cambiar la matriz energética del país en el consumo cuando entren ya finalmente las hidroeléctricas, allá por el 2015, pero se prepara el terreno para que los precios reflejen los costos y los subsidios reflejen el objetivo de favorecer a las clases pobres del país. Desde el año 2002 no se han modificado las tarifas de las gasolineras, los márgenes de comercialización, no se han actualizado los costos de la cadena de los combustibles, tanto del gas como del diésel y de las gasolinas, y estamos ya terminando el estudio que pidió el presidente para determinar la cadena de costos. Sobre esa base fijaremos nuevas tarifas, nuevos márgenes más realistas, pero paralelamente cruzaremos las cuentas con las compañías distribuidoras y comercializadoras de gas, que como usted dice se quedan con el remanente que queda en el fondo de la bombona y que ellos se han llevado sin pagar. Estamos hablando de varias decenas de millones de dólares y cuando tendremos los costos reales cruzaremos las cuentas con las auditorías de estos remanentes para saldar las cuentas con las compañías distribuidoras. No obstante, algunas distribuidoras y comercializadoras se han anticipado a subir el precio del gas unilateralmente y hemos abierto los expedientes administrativos. Si sigue con esta decisión unilateral, pasaremos a las multas y finalmente a quitar el permiso de operación. Y no descarto que Petroecuador tome la distribución de alguna distribuidora y comercializadora si continúa con esta práctica ilegal. ¿Cómo establecer el costo del remanente? No, tenemos los valores exactos, no le quiero decir la cifra porque me comprometería en el momento de la negociación y cruce de cuentas con las privadas, pero son varias decenas de millones de dólares. ¿Sabemos cuánto es el valor exacto de ese remanente? ¿Quién se ha beneficiado de las distribuidoras? ¿En qué montos? Y esto llegará el momento de cruzar cuentas. Espero yo el próximo mes que tengamos los costos actualizados y la auditoría concluida, de manera que a partir de diciembre o máximo enero del próximo año tengamos nuevas tarifas y el sistema esté saneado.